Grim, 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 Gr El guardameta ha podido detener el Tren Fantasma. Averigüemos un poco más. Entrenador Belmont, ¿cómo se le ocurrió el Tren Fantasma? No se me ocurrió. Todos los entrenadores en la historia de Grimm han almacenado su conocimiento de fútbol en un antiguo y poderoso libro. ¡El Tactinomicon! ¿Podrían, por favor, cerrar esa ventana? ¡Disculpe! ¿Qué importa? Yo creo que es demasiado. El Tren Fantasma suena como algo que... ¡No lo digas, viejo! Que da miedo. ¿En serio? ¿No necesitamos un guardameta para detener el Tren Fantasma? Sí, porque a Big Bo le dieron tiempo libre antes del juego. Big Bo está haciendo unas prácticas súper secretas para el Tren Fantasma. Es nuestra última línea de defensa contra esto. Superstrikas, tácticas temibles. ¿Jugar contra Superstrikas tiene un significado personal para Grimm FC? Big Bo accidentalmente lesionó a su legendario delantero, Spike Dawson. Para nada. Spike Dawson sí era un gran jugador, pero su rencor contaminó el buen nombre de este club. Me da gusto decir que ya vimos lo último de él. Eso es lo que usted cree. Es maravillosos trofeos, pero mi colección está incompleta. No por mucho tiempo. Pronto acabaré con la carrera de Big Bo, igual que como él acabó con la mía. Y reclamaré sus guantes como mi último trofeo. ¡Te preparé un rico strudel! ¡Madre! ¡No me interrumpas cuando planeo las venganzas! ¡No me respondas así, jovencito! Lo siento, mami. ¿Planea dejar la cueva del portero en algún momento pronto, señor? Está muy mohoso aquí. Lo valdrá, Albert. Ya empiezo a entender cómo funciona el nuevo movimiento de Grimm. Se mantiene en una formación concentrada para ocultar la posición del balón. El portero no sabe de dónde vendrá el disparo. Mi posición tendrá que estar muy bien ubicada para tener alguna oportunidad contra el tren fantasma. ¿Y cómo planea hacer eso, señor? Con los cuatro cañones. Le dije a Green FC que ellos no serían nada sin mí. En especial, después de robar su valiosísimo táctil no micón. Ahora, llegó el momento de visitar a Big Ball. ¡Mamá! ¡Me atasqué! ¡No te preocupes, hijo. Bajaré algo de grasa del strudel. Y con eso te sacaré de ahí en un segundo. ¡No te preocupes, hijo. ¡No te preocupes! Activando los cañones. Cuatro cañones activados. ¡Sí, sí! ¡Ya los oí las primeras treinta veces! ¿No le gustaría comprar un strudel, hijo? ¡Delicioso! Por favor, no puedo resistir un buen strudel. ¡Ay, gracias! ¡Hermoso! El radio de bloqueo del tren fantasma fue del cien por ciento. Cuatro cañones en modo de hibernación. ¿Albert? ¿Eres tú? Iniciando cuatro cañones. ¿Qué? Aumentando velocidad. Peligro. Riesgo de lesión. Desconectar. 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 Energía desconectada. Por favor, contacte a un técnico de cañones autorizado. Mi querido y valioso trofeo. Este asunto de la venganza ya es demasiado viejo, Spike. No me detendré hasta... Acabar con mi carrera como yo acabé con la tuya. Esto es... viejo. Pero no me lesioné. Tu plan ha fallado. ¡Ah! Eso es lo que tú crees. Pero tú no eres el único que conoce todos los ángulos, Big Bob. ¡Ah! ¡Ah! Disculpe, señor. ¿Podría ayudarme, por favor? Lo lamento profundamente, señor. Esa pobre anciana me engañó con sus mentiras. ¡Y un delicioso strudel! Ella no era una pobre anciana. Era Spike Dawson. Spike Dawson, después de todo este tiempo, ¿qué es lo que haremos al respecto? Nada, por ahora. Necesito descansar para el juego contra Grimm. Ya terminaste de jugar con tus amigos, Spike. ¡Enemigo jurado, madre! ¡Igbo es mi enemigo jurado! Y el juego que estoy jugando es un juego que apenas empieza. ¿Consejo disciplinario de la Superliga? Tengo información en cuanto al robo del antiguo libro, Taktinomikon. Buenos días, señor. ¿Durmió bien? Sí. Estoy listo para detener esa pesadilla del tren fantasma. No compres tartas, Albert. Muy gracioso, señor. Soy el agente uno. Y yo el agente dos. Del consejo disciplinario de la Superliga. Yo aún no tengo número, pero si logro consolidar el caso, ¡sí voy a ganarme uno! Lee tu reglamento de agentes, novato. Regla 4.63. Un agente de Superliga siempre está calmado. Mantiene tu claridad. Y da una imagen increíble y deseable todo el tiempo. ¿Y en qué puedo ayudarles, caballeros? Nos dieron información de que Big Bo está involucrado en el robo del Taktinomikon. Pero tú no eres el único que conoce todos los ángulos, Big Bo. Spike no estaba planeando lesionarme. Él intentaba engañarme. ¿Le importa si revisamos por ahí? ¿Qué les hace pensar que Big Bo está involucrado en este crimen? Recibimos información. Además, ahora que Big Bo enfrentará el tren fantasma, nadie más podría beneficiarse robando el libro. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! Protocolo novato. Regla 1.7. Un agente de Superliga nunca sonríe. El libro tiene una cubierta de grasa. Es la substancia que hallamos en el autobús de Grimm. Big Bo es nuestro primer sospechoso. Quiero que aseguren estricalandia de inmediato. Spike debió haber puesto ahí el Taktinomikon ayer en la noche. Está intentando que me expulsen para siempre. ¿Y qué es lo que haremos al respecto? Limpiar mi nombre sería bueno, pero el deber llama. ¿En el partido, señor? ¿Con riesgo a decir algo obvio? No hay donde esconderse en una cancha de fútbol. Tal vez no deba hacerlo. ¡Mira esto! El reglamento de la Superliga. Ya tengo un plan que me permitirá jugar el partido, detener el tren fantasma y demostrar que Spike me engañó. Suena bastante sencillo, señor. Noche de fútbol en Stricalandia. Y los aterradores fans de Grimm ya descienden del estadio. Pero nada se puede comparar con el propio equipo. Pero lo más extraño esta noche, y por mucho, es que Super Stricas inician con su guardameta suplente, Noah Mordock. Si algún guardameta pudiera detener el tren fantasma, ese sería Big Bo. ¡Mira eso, Brenda! ¡Y allá va el tren fantasma! ¿Dónde está el balón? ¡No tengo idea! ¡Larga el blur! Los Super Stricas necesitarán un mejor portero. Deténgase. Buscamos a alguien con su descripción. Olvídenlo. Pueden pasar, niños. Otro guardameta que es víctima del tren fantasma. Lo lamento mucho, chicos. Los decepcioné. No te preocupes. Nadie ha podido detener el tren fantasma. Hasta ahora. ¿Big Bo? ¿En dónde estabas, hermano? Bueno, Spike me engañó al robar el Tactinomicon. Y ahora soy un fugitivo del Consejo Disciplinario de la Superliga. ¿Qué? Odiaría ser el capitán insensible, pero... ¿Hallaste un modo de detener al tren fantasma, Big Bo? No se preocupen. Conozco todos los ángulos. Aguarda un segundo. Si tú logras detener el tren fantasma, a ojos de todos parecerá que robaste el Tactinomicon. Sí. Todo se verá muy extraño. ¿No habías pensado en, bueno, perder la atajada a propósito? Sí. Algunas cosas son más importantes que el fútbol. ¿O no? No permitiré que Spike Dawson gane. Voy a salir a la cancha y detendré el tren fantasma. ¿Cómo vas a lograr entrar a la cancha? Este lugar está repleto de agentes del Consejo. Con algo de suerte. Y algo de ayuda del gran reglamento de la Superliga. La buena noticia para los fans de Superstricas es que el frustrado Noah Mordock no salió en la alineación. Y la mala noticia, Mac, es que... ¡No lo han reemplazado! Los Superstricas iniciaron la segunda mitad sin un guardameta. Big Ball. No te muevas de ahí. Regla 64.62. Conoce al sospechoso. Pusiste toda tu carrera en riesgo para aprender a detener el tren fantasma. No puedes integrarte al partido. ¡No! Ustedes están equivocados. ¡Yo no robé el Tactinomicon! ¡A mí me engañó Spike Dawson! Entrégate de una vez, Big Ball. No tienes forma de escapar. Ni de esconderte. No necesito esconderme. Regla 7.94. ¡No me digan! ¡Yo la conozco! Ningún superagente de la liga puede entrar a la cancha durante el partido. ¡No! ¡Big Ball apareció entre la multitud! ¡Pero Vladimir Savage ya puso su mirada en la portería! ¡Guau! ¡Qué atajada! Big Ball se escapó de nuestras manos. Lo quiero capturado al momento en que suene el silbato, por favor. Afirmativo. 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 Con Big Ball de vuelta a la cancha, los Superscricas tendrán oportunidad contra Grimm. Es lo que vamos a averiguar, Brenda. Afirmativo. Muy bien, hermanos. Big Ball lo arriesga todo por este equipo. Hagamos que valga el esfuerzo. ¡Gol! Afirmativo. Es un gol. ¡Esto es un ultraje! ¡Big Ball es un tramposo! ¿El nombre de Spike Dawson le suena familiar? Big Ball dice que le puso una trampa. ¡Qué ridículo es! Spike Dawson es su historia antigua. ¡Hola! ¿No hay nadie en casa? ¿Qué ocurre? ¿Ya eres fugitivo de la ley? Acabo de darme permiso de entrar. Esperé muchísimo tiempo para este momento. Con Big Ball fuera de mi camino, finalmente puedo recoger mi trofeo. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esto no es posible! Grimm FC ataca de nuevo. Pero esta vez, el poderosísimo Big Ball se interpone entre la portería y ellos. ¿Qué? ¿Está jugando? ¡Esos guantes van a ser míos! ¡Hasta ahora vamos bien! Ahora todo depende de usted, señor. ¡Big Ball ayudó a este equipo a empatar el marcador! ¡Pero su gran desafío apenas está por comenzar! ¡El Tren Fantasma! No puedo creer que esté diciendo esto, pero espero que Big Ball falle. Sé por qué lo dices, hermano. ¡Qué gran atajada! ¡Muy bien, Big Ball! ¡Los fanáticos de Grimm no pueden creerlo! ¡Big Ball es el primer guardameta en detener el Tren Fantasma! Afirmativo. Necesitas crearte otras líneas, hijo. Afirmativo. ¡Stroodle! ¿Qué? ¡Un delicioso y crujiente strudel! ¡Stroodle! ¡Coman un delicioso strudel! Lo tengo. Entramos en tiempo de compensación. ¿Big Ball vencerá? ¿O el Tren Fantasma lo va a embestir? Tengo que atraer a Spike a una zona abierta o voy a estar perdido. ¿Pero cómo? ¡Mi querido y valioso trofeo! Mi posición tendrá que estar muy bien ubicada. ¡Big Ball está quitándose los guantes! ¡Literalmente! ¡En verdad abrazó el papel de ser el hombre espectáculo! ¡Big Ball va a pagar por su falta de respeto! ¡Grimm atravesó la defensa! Solo queda Big Ball entre Grimm FC y su gran victoria. ¿Podrá detenerla? ¡Afirmativo! ¡Parece que dos personas están peleando por los guantes de Big Ball! ¿Qué? ¡Vean! ¿Qué no es Spike Dawson? ¡Te atrapé! ¿Qué? ¡Big Ball decía la verdad! ¡Todos los agentes avancen! ¡Atrapen a Spike Dawson! ¡Lo hiciste! ¡Largo! ¡Largo! ¡Ay, gracias chicos! ¡Este fue el misterio de soccer del siglo y tarta para comer gratis! ¡Y me perdí a ambos! ¡Por suerte Big Ball pudo con todo! ¡Sí, amigo! ¡No estabas bromeando cuando dijiste que tenías todos los ángulos cubiertos! ¿Cómo pudieron entrar por ahí? ¡Grasa de Strudel! ¡Ew! Oigan, ¿no es la misma sustancia que hallamos en el camión de Grimm y en el tactinomicon? ¡Buen trabajo, novato! ¡Te ganaste esto! Protocolo Niño Verde, un agente de la Superliga jamás sonríe. Pero lo permitiremos por única vez, agente 3. 127. ¡Spike! ¡Dos dos! ¡Vamos! ¡Cuántas veces te he dicho que no juegues en el basurero! ¡Ay, lo siento, padre! Bueno, esta vez te disculpo, pero vámonos a casa. ¡Shakes! ¡Cuidado, hermano! ¡Ah! ¡Shakes! ¡Ah! 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 Están sintonizando Fútbol 360. La historia del día. El anotador estrella, Shakes, regresa a entrenar después de un terrible... Muy bien. Estoy listo. ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! Superstrikers. Amor por el Kuhu. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Cómo estás, amigo? Estamos totalmente extasiados de tener de vuelta a nuestro amigo. Pero el matador no fue a ningún lado. Gracias, chicos. Ya tengo ganas de anotar más goles. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sí sabes a quién enfrentamos el siguiente juego? ¡Lorgol! Bueno, no necesitarás preocuparte si te lesionas de nuevo, Shakes. Presentando lo último en equipo de seguridad para fútbol. Una bolsa de aire para tus espinillas. Necesito que alguien me patee. ¡Yo! 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 Yo lo haré, Klaus. ¿Ven? Estoy completamente sano y salvo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me dolió! ¿Qué tiene para mí, entrenador? ¡Shakes! Debemos probar que estás listo para el partido antes de incluirte en la lista de titulares. Prueba de aprobación iniciada. ¿Seguro que no está siendo muy duro con Shakes, entrenador? Si no soporta esto, no habrá forma de que pueda contra Iron Tank. Calificación de prueba de aprobación. 25%. 50%. 75%. El momento de la verdad. ¡Shakes! ¡Cuidado, hermano! Prueba de aprobación. Suspendida. Usted decide, entrenador. Su lesión física ha sanado, pero permanece la cicatriz emocional. Esto tiene que ser una broma, entrenador. ¿Honestamente espera que me quede sentado mientras los chicos se enfrentan a Iron Tank? Claro que no. Tengo una misión importantísima para ti. Superstrikas. Les escribimos en una situación de necesidad extrema. ¿Sólo ustedes pueden ayudarnos a inaugurar nuestra nueva plaza comercial? No. No tiene que ser la inauguración de una plaza comercial. Premiers de películas, partes temáticos, asilos para ancianos, lo que tú elijas. No quiero hacer apariciones de celebridad. Quiero enfrentar a Uber. No estás listo. Elige cualquier evento que quieras. Ve a cualquier parte del mundo. Pero deja de obsesionarte con Iron Tank. ¡Thor! ¡Onai! ¿Cuántas veces debo decirles que no jueguen videojuegos en la pantalla de rastreo con Estado del Arte? Uber, señor. ¡Perdón, señor! ¡Vuelven al trabajo, holgazanes! Aura, ¿qué es lo que querrías mostrarme? Los Superstrikas ya partieron hacia el Estadio Fortaleza. Pero Shakes está viajando hacia China. ¡Qué sospechoso! Manténme informado de todos sus movimientos. Está mejor que la inauguración de la plaza. ¡Shakes! ¡Shakes! Bienvenido al Palacio Amarillo del Emperador, hogar oficial del Museo de Historia del Fútbol. Gracias. Lo siento. No me quité el personaje de guía. Se me hizo un hábito. Soy Shing. Vamos, voy a mostrarte. El museo muestra al soccer a lo largo de la historia. Es el grupo La Mafia de Fútbol del siglo XVI en Inglaterra. N cantidad de jugadores y sin reglas. Los Invencibles Unidos están jugando en el siglo equivocado. El antiguo juego griego de Episkiros era más como el fútbol moderno, con una gran excepción. Los jugadores podían usar las manos. Sí, y no usaban pants. Todo esto es impresionante, pero ¿para qué me necesitan aquí? Tú serás el invitado de honor en la inauguración de la exposición. Tú cortarás el listón. Es parte del servicio cuando llamas a Contratia, estrellas del fútbol. ¿Y podría echar un vistazo? Lo siento. Nadie puede ver la exposición antes de la gran inauguración. Pero supongo que puedo hacer una excepción con shakes de superstricas. ¿Qué es eso? El más antiguo predecesor del fútbol. Cuyo. Los jugadores tenían que controlar el balón mientras enfrentaban una endiablada lucha de Kung Fu. Este tapete narra la leyenda de un adolescente que derrotó él solo a todo un equipo de soldados. ¡Vaya! ¡Está increíble! Y aún no has visto nada, Shakes. ¡Ven conmigo! ¡Bienvenido a la arena del Palacio Amarillo del Emperador! ¡Guau! Cuyo fue la Superliga de los tiempos antiguos. Y el emperador deseaba asegurarse de que su equipo fuera el mejor. Así que construyó este palacio. ¿Como el entrenador? Podría mostrarte movimientos Cuyo si quieras, Shakes. Para usarlos contra Uber por si intenta lesionarte. Gracias, pero... El entrenador me excluyó del partido contra Iron Tank. ¡No te creo! Él no cree que esté listo para enfrentar a Uber. Pero... ¿Qué mejor forma para demostrar que sí que practicar algún movimiento Cuyo? Sin ofender, pero si fuera a enfrentar a Iron Tank, necesitaría aprender de un maestro. Ya sabes, barba larga, túnica larga, hablando con acertijos... ¿Querías un maestro de Cuyo? La tienes frente a ti. ¡Reporte de Estado! Thor está por romper el récord del club... ¡No del récord de Shakes! Señor, Shakes está dentro del Museo de Historia del Fútbol. Sabía que estaba tramando algo. ¡A Iron Tank! ¡Prepárese para sumergirse! ¡Excelente! Enseñame tus movimientos Cuyo, maestra. ¡Mira a tu alrededor, Shakes! Todo lo que necesitas aprender está aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Mantena el ritmo! Si no puedes esquivarme, ¿cómo podrás hacerlo con un equipo de musculosos? ¡Aaah! 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 ¡Ya estás entendiendo! ¿Iron Tank? Y supongo que no vinieron de paseo al museo. Lo siento, Shakes. El entrenamiento se canceló. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estaba preguntándome lo mismo de ti, Shakes. Pero ahora alcanzo a ver lo que estás tramando. Planeas usar técnicas de pelea contra nosotros. Uber, este acoso es innecesario. Ni siquiera estoy jugando contra ti. El entrenador me sacó del partido. Sí, claro. No puedes mentirle a un amo de la estrategia como yo. Conozco cada uno de tus movimientos antes de hacerlo. Creo que no viste venir ese movimiento, amo de la estrategia. ¡Atrépenlo! ¡Ella nos enseñará algo de Kuju! ¡Oye, suéltame de inmediato, elefante! ¡Déjenla fuera de esto! ¡Ok! ¡Sí! ¡Eso creí! El entrenador tenía razón. No estoy listo. La leyenda de un adolescente que derrotó él solo a todo un equipo de soldados. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Iron Tank intentará romper su ritmo y minar su confianza! ¡Ah, entrenador! ¡Eso no será lo único que intenten romper! Por eso necesitan mantener ese ritmo. Si no pueden atraparlos, jamás tendrán faltas. ¡Ya no necesitamos preocuparnos por eso, entrenador! Tengo un nuevo invento de seguridad. ¡El Sprite respaladizo! ¿Qué? ¿Alguien me patee? ¿Otra vez? ¡Wow! Hay que darte crédito, hermano Klaus. Sí que funciona. Eso sí que no lo vi venir. Muy bien. Volvamos a entrenar. De vuelta a la experimentación. ¡Dinos los secretos de la antigua lucha del soccer, o te enviaré a un gélito viaje bajo el agua! Está bien, está bien. Cierra los ojos y todo te será revelado. ¡Eso no tiene ninguna lógica! El Kuyu es un deporte ancestral, cubierto de misterio. Así que no debe ser lógico. ¡Oh, bien! Dime por qué te ayudaría, intentabas acabar con la carrera de Shakes. ¿Acabar con su carrera? ¡Por favor! Un amo de la estrategia jamás utilizaría una táctica tan cruda. La tocleada de Shakes solo fue para poder implantar un chip de rastreo. Así es como me encontró. Esperen. Si Uber me puso un rastreador en la pierna, entonces... ¿Ah? Bienvenidos a otro encuentro épico en vivo desde el Estadio Fortaleza. Malas noticias para los fans de Superstricas. Además de los rumores de que se recuperó de su lesión, Shakes no se encuentra en la alineación. Chicos, deben cuidarse mucho en la cancha. No podemos permitir tener más lesionados. Ya es suficiente con perder uno. Que sean dos, entrenador. ¿Dónde está Klaus? Yo adivino, trabajando en otro invento de seguridad. Tiger tenía toda la razón. Él les presentó mi último invento de seguridad. Es una armadura. ¿Estabas escondiéndote? Sí. La única forma de evitar ser lesionado por Iron Tank es evitar jugar contra ellos. ¿Crees que este juego será menos violento que el último encuentro, Max? La verdad es que no dudo mucho, Brenda. Y por como se ve, hay nuevas en los Superstricas. Están manteniendo distancia de Iron Tank. Y está funcionando. Los Superstricas sí tienen oportunidad así. Pero el matador cayó. Si él no está celebrando, entonces es grave. Sí, el juego acaba de iniciar. Y los hombres de rojo tienen dos delanteros menos. Klaus, entra a la cancha. Sí, entrenador. ¡Más rápido! Ahora Iron Tank tiene oportunidad de disparar a la portaría de Superstricas. ¡Guau! Ha cambiado el ataque de los Superstricas. ¡Oh! Hablé muy pronto. Aquí viene el pase. Pero llega muy cerca del arquero. ¡Oh, no! Iron Tank logró de algún modo meterse al partido. Y con Shakes y el matador ausentes, el entrenador necesitará un as bajo la manga para ganar esto. No puedes darte por vencido, Shakes. En caso de que no lo notes, estamos dentro de una celda. Por favor. Esto no es nada para Shakes de Superstricas. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Bueno, dijimos que el entrenador necesitaba un as bajo la manga y resultó que tenía un 10. ¡Qué increíble! Shakes, ¿qué es lo que haces tú aquí? Entrené en un templo, pasé en el submarino de Iron Tank. Bueno, lo de siempre. Específicamente te dije que dejaras de obsesionarte ya con Iron Tank. Es algo difícil de hacer si Iron Tank lo sigue por todo el mundo. Ah, ella es Shing. Me enseñó una técnica ancestral de fútbol. Una forma de... ¿Cuántas veces debo decírtelo, Shings? Esto no es por tu técnica. Ahora, siéntate. Tú no vas a jugar. Vaya, que el entrenador da miedo. Ni me lo digas, Shing. ¡Vamos, Klaus! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! 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 ¡Vamos, Lani! ¡Oh! ¡Da lo mejor, Rizzo! ¡Oh! ¡Ah! No me obligues a repetirte los Shakes. Lo sé. No estoy listo. Pero, ¿qué otra opción le queda? ¡Oh! Primero, Shakes no estaba en la alineación. Luego apareció en la banca. ¿Y ahora dentro de la cancha? Espero que pueda durar más que lo que duraron sus compañeros. Parece que Shakes tiene más recursos de los que creímos. No te preocupes. No te preocupes. Está demasiado asustado para enfrentarme. Pasaron 80 minutos y el marcador sigue empatado. Pero los Superstrikas aún mantienen con vida la ilusión. ¿El primer toque de balón de Shakes podrá hacer la diferencia? ¡Ataque! ¿O Iron Tank lo derribará de nuevo? Veamos cómo funciona el Cuyo en un partido del siglo XXI. ¡Un espectacular drible de Shakes! ¡Sí, Shakes! ¿Pero de dónde sacó esos movimientos? ¡Sí! ¡Vamos, Shakes! ¡Te falta poco! Recuerda la leyenda del Cuyo. ¡Es hora de acabar con el trabajo! ¡Es increíble! ¡Ese gol fue algo indescriptible! ¡Qué encuentro! ¡Qué victoria! ¡Qué partido de fútbol! ¡Sí, miramos! ¡Arriba! ¿Hicimos un excelente trabajo o no? Sí. Lo hicimos. No puedo creer que ese pequeño chip causara tantos problemas. ¿Y qué estamos esperando? ¡Aplastemos a esa cosa! No. Se me ocurrió una mejor idea. ¡Sí! Esta es la peor misión que hemos hecho. ¡Déjate quejarte! Todo valdrá la pena cuando descubramos el nuevo entrenamiento secreto de Shakes. ¡Ponai! ¿Qué tan cerca estamos? ¡Por allá! Querido Uber, supongo que esta no la viste penir. ¡Sí! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a otro reportaje en vivo desde Orion Fans. En vivo desde la esfera del soccer. Próximamente tenemos encuentros muy difíciles. Primero los invencibles unidos y luego los super estricas. Pero como siempre, el entrenador Black es nuestro señor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ha habido un avistamiento extraterrestre y en un estadio de soccer. Un encuentro cercano del primer tipo. ¿Pero sí es legítimo? Imposible decirlo. Necesitamos hombres en el campo. ¿Alguien sabe algo de fútbol? Es lo que se juega con un balón, ¿no? Amigos, ya identifiqué al candidato perfecto. Conoce el soccer. Tiene acceso al estadio. Y lo más importante, es todo un creyente. Klaus, prepárate para hacer contacto. Klaus y encuentros cercanos del tipo nerd. Estamos atestiguando el revés de la temporada, chicos. Morion anticipó cada movimiento de los invencibles zumbidos. Predijo todas sus estrategias. Y dominó en el marcador. Yo ya sé cómo lo hizo. El entrenador Black ha recibido ayuda de extraterrestres. ¿Otra vez con esto? Ay, Klaus. He visto este video como 20 veces y les jurro, amigos, que es real. No existen los extraterrestres. Los videos se generaron por computadora. Ah, Klaus ha pasado demasiado tiempo en la banca, entrenador. Si no son extraterrestres, ¿cómo es que Orion pudo conocer el plan de los invencibles zumbidos? El entrenador Black obviamente estudió sus partidos y detectó sus estrategias. ¿Qué pasará si hace lo mismo con nosotros, entrenador? No te preocupes. Desarrolle dos movimientos nuevos nunca antes vistos. Es de la mayor importancia que los mantengamos completamente confidenciales. Significa que no los comentaremos con nadie. De hecho, ni siquiera quiero que ustedes se los imaginen. ¿Por qué los extraterrestres leen nuestras ondas cerebrales? Concéntrate en estos movimientos, no en avistamientos de ovnis. ¿Está claro? Entendido, entrenador. Pensarían que sería día de partido en la esfera de soccer, pero en realidad el Estadio de Orion es el sitio de avistamientos extraterrestres más importantes. ¡Llévame a casa! ¡E.T. Viven entre nosotros, amigos. ¡Las luces ya vienen por nosotros! Y ahora me acompaña el entrenador Black del equipo Orion, en vivo desde su observatorio, en la cima de la esfera del soccer. Entrenador Black, ¿qué puede decirnos de estos avistamientos de ovnis? Las luces son meramente un hermoso baño de rayos cósmicos. Sus dioses extraterrestres le dijeron que dijera eso. ¡Ya paga esa cosa, Klaus! El matador debe descansar. Su equipo destruyó a los Invencibles Unidos la semana anterior. Algunas personas dicen que recibió ayuda de, bueno, unos... unos... ¿Extraterrestres? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maravilla! Pero en serio, mi secreto es una severa preparación. Bueno, parece que el cielo es el límite para Orion. Y en cuanto a los ovnis, se lo dejaré a los expertos. La verdad ya recorren las calles, amigos. ¡Las luces! ¡Aún hay espacio para nosotros! ¿Para qué vendrían a la Tierra? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Somos una organización supersecreta de especialistas. Buscamos y monitoreamos actividad extraterrestre en la Tierra. Somos la primera, segunda, la media, la penúltima y la última línea de defensa. Nosotros somos... La División Nacional de Reconocimiento. Extraterrestre. Él siempre hace lo mismo. La intención era que todo esto permaneciera como una operación clandestina, baboso. Lo siento, chicos. Si acaso les hace sentir mejor si es una gran operación. Pero díganme qué quieren ustedes. Sabemos que has visto el video de las luces de Orion. Por supuesto. Es la prueba más concluyente de que no estamos solos. Buscamos a alguien que pueda descubrir la verdad sobre las luces. Alguien con acceso a la esfera de soccer. Estamos buscando a alguien como tú, Klaus. ¿Qué? ¿Yo? ¿Un cazador de extraterrestres? Bueno, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué no? Jugaremos un partido muy importante. Necesito concentrarme en mis nuevos... No, ni siquiera puedo mencionarlo. ¡Ay! De hecho, está prohibido imaginar eso. Lo siento. No soy el indicado. Lo sabía. Hay círculos. Les dije que había extraterrestres aquí. ¡Ay, por favor! Debe haber una explicación perfectamente racional para esto. ¿Sí? Yo los fabriqué. Con razón no quería que dijera nada de los extraterrestres. ¡Usted es uno de ellos! Claro que no. No podría enseñarles el supersecreto. Ya saben. Y luego practicarlos en el Estadio de Ori en un guiante del partido. Así que creé las instalaciones más privadas de la localidad. ¡Guau! Esta es la última vez que verán estos movimientos. Así que pongan atención. Sin mirar defensores. Vamos a probar esto contra todos ustedes. El Movimiento 1 usa la superposición para encontrar espacio detrás de la defensa. El Movimiento 2 usa el ritmo y los pases para romper la defensa del adversario. ¡No lo ganes! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Entendiste bien? Quizá te necesite para mañana. ¡Sí, entrenador! No hay forma de que Orien logre anticipar estos movimientos. Oye, Klaus. ¿No te has cansado de ver ese video? La Bella Durmiente lo requiere. ¿Cuál es tu explicación racional para lo que está pasando, matador? Eso solo es... Orion probando algunos reflectores. ¿Reflectores que vienen del cielo? Bueno, eso tiene más sentido que los extraterrestres. Si estás tan seguro, vamos a averiguar, entonces. Ya se transmiten informes. Está pasando de nuevo. Y eso no es todo. Klaus está moviéndose. Va directo al estadio. Sabía que no resistiría ir a buscar la verdad. Esperen, ¿buscaremos a Klaus? Ustedes nunca quieren decirme nada. Sí, es porque le dices a tu mamá toda nuestra información secreta. Claro que no. Parece que Klaus activó su cámara en su tableta digital. Debería poder acceder a la información. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Tienes que ver esto! ¡Oh, las leyendas de la Superliga! ¡Me rodean como ladrones de tumbas! ¡No puedo creer que me hayas involucrado en esto! ¡Klaus! ¿Qué? ¿Estaré soñando? Solo si estás soñando con que yo sí tenía razón. Oye, ¿solo soy yo? ¿O veo que las luces siguen un patrón? ¿No? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Extraterrestres! ¡Corre por tu vida! ¡Ahí está el virus! ¡Déjalo! ¡Cierra a un patrón! ¡No! Definitivamente una señal de vida inteligente. Día del partido. Orion oficialmente enfrenta a los Super Strikas. Y aquí en el Estadio de Soccer hay espacio para todos los entusiastas extraterrestres. Aunque alguien tiene que decirles que están aquí para ver el partido y no los cielos. Un hombre que definitivamente mantiene sus ojos en el juego es el entrenador de Orion Black, aún en su observatorio. Sí, Lina. Desde aquí tengo una vista perfecta de la galaxia y de lo que está pasando en la cancha. ¡Las luces! ¡Ya vienen! ¡Se llevarán nuestras ondas cerebrales! ¡Guau! No sabía que la locura era contagiosa. ¿Qué es lo que está pasando contigo, matador? ¿Qué? ¿Ya notó algo dentro de mí? ¡Ya tengo extraterrestres habitando dentro de mí! ¡Sáquenmelos! ¡Sáquenmelos! ¡No! Dime, Klaus, ¿de dónde crees que haya sacado el matador todas esas ideas incongruentes? Tiene que hacerme caso. Las luces estaban... Dime luces una vez más y te encierro. En cuanto a ti, no me interesa si tu extraterrestre te invitó a una fiesta de té. ¡Tú estarás como titular! ¡Y empieza! Superstricas podrían estar en buena forma, pero jamás han jugado contra un equipo que recibe ayuda de allá arriba. ¡Oh, Mac! ¿Ahora tú también? Solo estoy entrando en el ánimo del encuentro, Brenda. Superstricas atacan y atacan. Pero Orion se les adelanta. Casi como si recibieran ayuda de... ¡Ni lo digas, Mac! ¡Movimiento uno! ¡Un pase atrevido de Dancing Rasta! Obviamente prepararon eso en el entrenamiento. Pero Twisting Tiger llevó un callejón sin salida. ¡Ay no! ¡Claro que no! ¡Un brillante movimiento de los Superstricas! ¡Mucha atención! ¡No! ¡No creo! Pero ya sabíamos que Orion es demasiado bueno. ¿Cómo lo supo Meda? Última oportunidad de la primera mitad. Oye hermano, depende de nosotros. Muy bien, hagamos los shakes. ¿Qué? ¿Ah? ¡Ya están aquí! ¡Extraterrestres! Parece que el matador muere de ganas de volver al vestidor. Tal vez necesite ir al baño. ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Qué? Entrenador, puede reemplazarme, expulsarme del equipo, obligarme a lavar los calcetines sucios de todos, pero va a tener que creérmelo de las luces. ¡Ah! Bien, ya conseguiste mi atención, Klaus. Las luces que vi anoche rastreaban los mismos patrones de nuestros movimientos secretos. Aun si decidiera creerte, ¿cómo puedes probar eso? Lo pude grabar todo en mi tableta digital anoche. Pero, tuve que dejarla. Admítelo, Klaus. Tú no tienes pruebas porque no existe ningún extraterrestre. La verdad está aquí dentro. ¿Qué es todo esto? La División Nacional de Reconocimiento Extraterrestre a sus órdenes. ¿N-E-R-D? ¿Nerd? ¿En serio? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Hemos estado intentando contactarte, amigo. Ah, anoche en los campos de cultivo. ¿Serán ustedes? ¡Casi me matan del susto! ¿Por qué se vistieron así? ¿Y por qué no nos vestiríamos así? Hay algo que ustedes necesitan ver. Klaus, accedimos al video que grabaste en tu tableta digital anoche. Vaya, jamás le creí. Klaus tenía razón. Esas luces siguen los patrones exactos de nuestros movimientos. Y observen esto. ¿Mida? ¡No! ¡Esperen! Entonces, así fue como supieron nuestro primer movimiento secreto. Pero díganos, ¿de dónde vienen esas luces? Por favor, no digas extraterrestres. La verdad es que vienen de arriba. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pueden hacer cualquier movimiento secreto que quieran. Pero no tendrán oportunidad contra Orion. Porque yo he llegado a nuevos niveles de excelencia futbolística. En el espacio, nadie escuchará tu risa. ¿Y dónde está el coach Black? ¡Observen! Nos estuvo viendo desde el espacio todo el tiempo. Después de observar sus movimientos desde su estación espacial, los trazó con las luces, enseñando a sus jugadores a contrarrestarlos. Y toda esa histeria de los OVNI fue la cubierta perfecta. Yo sabía que había algo extraño en esas entrevistas. Klaus, tienes una excelente intuición. Tanto dentro como fuera de la cancha. Debería haber confiado más en ti. Lamento arruinar el momento, pero ¿cómo nos ayudará para la segunda mitad del saber esto? Sí, solo nos queda un movimiento y los gatos ya sacaron también ese del costal. Pero el entrenador Black no sabe que ya lo descubrimos. ¿Qué estás pensando, Klaus? Tengo una buena idea para crear un nuevo movimiento. Con el marcador detenido, el entrenador está haciendo su primer reemplazo. Extraña decisión. Klaus no había sido alineado hace siglos. Ah, hola, señor Torpe Estricas. Quedaste aterrorizado con las luces de anoche. Pero ahora estás por comprobar su verdadero horror. Movimiento 2, hermanos. ¡Rápido! Tal y como lo esperaba. Espero que esté viento. Shakes para Twisting Tiger. De vuelta, Shakes. Otro movimiento. Otra falla más. Orion vio el peligro a un kilómetro de distancia. No irás a ningún lado, Shakes. Pero Orion dejó a Klaus solo a la mitad. Ese no es el movimiento 2. Sigan a Klaus. Sigan a Klaus. ¡Sigan a Klaus! ¿Qué? ¡Guau! ¡Bellísimo! ¡Y Klaus hace el disparo! ¡Y anota! ¡Guau! ¡Correcto, Klaus! ¡Guau! ¡Sí! Entonces, ¿ya empiezas a creer en esto, Brenda? Sin comentario. ¡Sí! Esperen. ¿Significa que Superstricas ganó, o no? Ni idea. Oigan. ¡Sí! ¡Ganaron! ¡Sí! Tengo que llamar a mi mamá. ¡Gracias, amigo! ¡Eres fantástico! ¡Los ayuda! ¡Gracias! ¿Cómo lo hicieron? ¡Los odio! ¡Los odio! El mecanismo de autodestrucción fue activado. No. Sí. Tiene 20 segundos para entrar a la zona de escape. ¡Maldito marco! Usted tiene 10 segundos para entrar a la zona de escape. ¡Miren! ¡Una estrella fugaz! Pidió un deseo, hermano. De hecho, ya se cumplió porque... ¡Ganamos!